Ante el aumento de precios de algunos productos que integran la canasta básica, es importante que toda familia implemente un plan de economía de familia, con el fin de aprovechar las épocas del año en que los precios de algunos productos que están a bajo costo. Fundamentalmente aquellos que los comemos todos los días o se utilizan todos los días, están bajos. Y quiero reconocer el hecho de que realmente los lácteos han bajado sustantivamente, que tiene que ver con el tema del invierno, con el tema de las lluvias. Pero igualmente aquí el alerta a que una vez que entre la canícula, el queso y este tipo de productos no se eleve como cuando la leche está hirviendo. De tal forma que este es un elemento positivo desde el punto de vista del costo de la canasta básica, del pan nuestro de cada día, que hay que reconocer, incluso ahora mismo hay productos de cosecha que tenemos que aprovechar y tiene que ver también con el plan de familia en cuanto al costo de la canasta básica, que tienes que saber ubicar los tiempos cuando aquellos productos están baratos, cuando están caros. Y entonces, el pipián y el ayote son productos que están baratos y puedes hacer tus guisos, la papa está algo cara, los vegetales están algo caros y tiene que ver con un asunto igualmente del tema del invierno, porque los huertos, las huertas, los plantillos se atacan de lluvia, incluso el transporte se pone más complicado, entonces hay condiciones objetivas. Picado dijo que hay algunos perecederos que ha aumentado su costo, pero que se puede producir en los hogares a través de los huertos familiares. De que vos tenés que tener alternativas, y yo vuelvo al tema del huerto de familia, del huerto comunal, de la siembra en la casa, porque fíjate que, por ejemplo, la hierbabuena, es un producto que te puede de alguna manera, con las intensas lluvias, escasear también por este tema de que los terrenos se complican, las tierras, de tal manera que hay productos que vos perfectamente los podés tener en tu casa, sembrado, aprovechar los grandes espacios que tenés. Pero también desde el movimiento comunal y en la lógica y enfoque de salud comunitaria y salud personal o de vida, hay un elemento que es bueno a notar en relación al costo de la canasta básica, pero también en relación al tema de los alimentos, que es la seguridad y soberanía alimentaria, pero también la correcta alimentación. Aprovechar entonces los productos de temporada para que vos tengas comida de todo tipo en tu plato. Incluso hay gente que habla de todos los colores, pero aquí lo que significa es que tengas carbohidratos, que tengas vegetales, que tengas, digamos, todos aquellos productos que te favorecen el cuerpo y la salud. Noticias 12, Darlene Tellez.